Un gol que viene acompañado de una muy buena jugada, pero además viene acompañado de un engaño que hace James al defensa, que queda virtualmente tirado en el piso, pero una vez el balón quede en movimiento, James golpea el balón hacia la portería de una manera tal que se produce un efecto conocido en física como efecto Magnus. Es decir, el balón cuando es golpeado, no en el centro de gravedad, sino en un lado, en ese momento el balón adquiere un movimiento de rotación. Este movimiento de rotación hace que si el balón va girando de esta manera y como evidentemente avanza en esta dirección, el viento se mueve de esta manera en torno al balón. Entonces, quiere decir que cuando el balón está girando de esta manera, aquí, como pueden notar, la velocidad del balón con la velocidad del viento hacen que esta región pierda velocidad. Y como pierde velocidad, entonces se genera una presión hacia el lado contrario. Es decir, si aquí hay menos velocidad, entonces aquí esta zona pierde presión y hace que aparezca una fuerza dirigida a la zona donde hay mayor velocidad. Eso hace que un balón que esté girando de esta manera, intente curvarse por esta fuerza o por esa presión en esta dirección. Entonces, cuando vemos el impacto de James, entonces lo que hace James es lo siguiente. James cuando el balón, después de que hace la gambeta y el balón queda aquí, James golpea el balón de tal manera que esto produzca un giro en la dirección esta. Es decir, el balón empieza a girar así. ¿Y cómo lo consigue? Como el balón viene en este movimiento, James lo que hace es pegarle el balón con el fin de que el balón haga este movimiento. Y cuando hace este movimiento, aparece una fuerza dirigida hacia acá. Y el balón que inicialmente no iba dirigido a la portería fue tomando esta curva y terminó entrando a la portería. Es decir, James logró hacer que el balón, al pegarle, ganara velocidad en este sentido y apareciera una fuerza contraria que lo fue desviando hacia allá. Esa fuerza es la fuerza conocida como fuerza de Magnus o como le llaman efecto Magnus, que es una derivación del principio de Bernoulli de los fluidos. Gracias. 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 Gracias.